Quisar el matchmaking, Navarro, que te has equivocado, bro. Turecito, Navarro, chicos, perdóname, ya sabéis que es tonto que me llevo una subvención por Derelo aquí. Ya te está cayendo, Navarro. No te has dado cuenta, eh. Si no haces aposta, pero tú no has estado en la primera partida lo que me ha tocado Guantari. Iker, hazme caso, eh. No has estado en la primera partida, eh. Ikeret, mira mi pantalla, Ikeret. Mira mi pantalla, Ikeret. Mira la pantalla, Iker. Mira la pantalla, bro. Esto ha sido la última partida, Iker. Modo miniatura, modo miniatura, además. Pero quita el micro, quita el micro de en medio. Un tocado, bro. Solo habéis matado al tocado. Mira que humo, niño. A mi puta, es que llegan tarde. Eh, se queman. ¿Otro tocado? Chicos, ¿qué es esto? ¿Qué soy Iniesta? ¡Otro tocado! A este lo voy a hundir. No tenía que hablar. Sale, sale. Fuck. Fíjate la bomba, tío. Muerto. Muerto. Buenas, pues ojo, eh. Debería haber solo uno. Medio, medio. Hay uno. Muerto, CT. Qué Freddy. Dale, Venge, dale. Ay, qué pena. Tiene que ser muy tocado, tiene que ser muy tocado. De verdad, Fran, eh. A un tiro. Sí, sí. Buena. Dío, literalmente puede entrar un coche, un hammer por aquí. Tocado, tocado, tocado el de B. Más plaseado. No sé quién ha sido. Hay dos. ¡Woo! Qué bueno, dice el muchacho. Me take bomb. ¡Soldry! ¡Waspers! Me llaman Romeo con una peruenta. ¡Atentos a Romeo Santos! ¡Cántame algo de Romeo y te los matas! ¡Qué bien te ves! ¡Qué bien te ves! Otro puto. ¡Ah! ¡Volveré! ¡Ya no te ves, eh! ¿A quién no le mola abrir cajas, chicos? Tenéis Keydrop en la descripción. Una página donde podéis conseguir cuchillos, pepinos, guantes, tochos, dragonlores… Además, si usáis el código STAX, tenéis un 10 % de bono de depósito y 50 céntimos gratis. Ya sabéis. Dale ahí. Dos. ¿Los dos que quedan, Willy? Sí. Atentos, chicos. Ahí va él. ¿Pojo un ticoy? Y shiftea. Tira un tico y shiftea. Hombre… Mira, escucha, escucha, escucha. Ahí está. Ahí está. ¿Estás loco? Bueno, bueno. ¿Y ese quién es? El del coche nos da, eh. El del coche ya es mañana, Willy. No lo pide. Al del coche… Todos tienen opinión. Van hacia B. A ver, B. A ver, B. Mierda, me ha entrado en túnel. Me cago en mi puta madre. A Lesby le mató el THC. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Caja, caja, caja! Triples y banana. Sí. Ábrete ya, ábrete ya. En banana. Date prisa, ábrete al de triples. Pero que el otro vale ahí. ¡Ay, ay, ay! Es un decoy. Es un decoy que le ha dicho dónde está en el puto radar. Es un decoy que le ha dicho dónde estaba defusando con el decoy. ¿En serio? ¿Entra otro? No veo a nadie. Tengo un mazo de humo. Muertos hay. Muerto bomba. ¡Ah! Ha cruzado el humo, chicos. Hay que estar más atentos, eh. Sí, perdona. Solo estaba matando a dos. Vale. ¡No! Por querer darle headshot. He saltado, bro. Esto en la escalera, ya. ¡Calla! Time, time. No tiene time. Goodbye. A ver si aquí se ve algo. Muerto. Buah, esto no sé si hacerlo, bro. ¡Cállate, cállate! ¿Se ve? ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! Buenas noches, es hora de dormir. ¡Ahí voy! No tengo balas, jod. ¡Uy! Pero... ¿Cómo no lo ha visto? Pero... ¿Cómo no lo he mirado? Mi hermano no lo ha visto porque había un humo. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Qué vergüenza. Qué ridículo, Miki. Corre, pide perdón. Y se autoinvita. Ojalá lo puse, tío. Ojalá. El gato con botas. El último lleva a Geat, eh. El último es el mío. Tranquilos. ¡Ah! Esto de puta. Está arriba, eh. Lleva a Geat o no? La cuchilla, la cuchilla. Mira, 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 mira. No, pero qué cargones este, tú. Ahí está. That's called Martirio. Martirio, eh, literal. ¿Nos tiene Regi? Otro más, otro más. Regi. ¿Te han visto? Al de las piernas, Regi. Al de las piernas. Ay, a ver si no me ve. Si, 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 si. No me lo creo. No me lo creo. ¡No le doy! ¡No le doy a nadie! Eh, se le debe venir. ¡Uf! Muerto en side. ¡Qué locura! ¡Pum! ¡Otro! ¡Sacruzalumo! ¡Me mata! ¿Pero qué hacéis? Buena. Buenísima, chavales. Muy bien, qué bien, bro. Qué bien jugáis, la verdad. ¿Votas a T? El conector es el último. Porque estaba tocado. Si no, ese se da la vuelta y lo mata, eh. Estamos todos de acuerdo ahí, ¿no? Ok. Hola, que me metió, bro. Joder. O te abres o se te irán B, eh. Unbelievable. Qué maestro, qué mago. No me estoy creyendo lo que estoy viendo, Rhino. No me estoy creyendo lo que estoy viendo, Rhino. Se le contagia. Se le contagia. Se le contagia. Es que no hay cosa peor que le salga bien. Ahí va. Ahí va. Se explotó. ¿Con Héctor? ¿Con Héctor? ¿Con Héctor? Uy, me ha revetado. Otro sale de gong. ¿A tu derecha, Inker? Ahí. ¿Con Héctor? Vamos. ¡Ah! ¡Joder, el escroto! Dígame. Titi, Andrés. ¡Woo! Wow. Oh, guys. Come on. Qué transfer, ninja. Take it. Take it. Ahí he disparado. Fiu, 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 fiu. Pero no me dispares tú, Iker. Es un normal. Dale, Iker. Dale en el coco. Si este es el erubi. ¿Yo? Que te baneo, que te baneo, que te baneo. ¡Ay, Dios! Se la pela, bro. Se la pela. Se la pela. Se la pela. Pero, Iker, ¿por qué me has disparado a mí? La verdad es que me… Dios, de color. Ah, no. Es el erubi. Quédate quieto. Agáchate. Sube la mira. Vegetta, Vegetta. Tienes moloto. Claro, tío. ¿Para qué le dices nada? Para ahí. Es la típica, colega, es la típica. ¿Qué le dices ahí? Cómo le dices, ay. Cómo le dices, ay, cómo te atreves. ¿Quién es? ¿Quién es moloto que tienes molotov anthropology? Pero vale, no me veo fuerte con el off la verdad. No me lo creo. Pero, ¡¿qué dices?! Nadie medio No he visto a nadie Aguantar un poco ahí Hay uno con No he visto a nadie